Este empate lo vivimos como un triunfo porque fue como se dio y porque uno veía el desgaste del equipo con inferioridad numérica y realmente era increíble como se terminó dando un premio al equipo que por más que tenía dos jugadores menos fue a buscar el arco contrario. Me dio mucha alegría que el grupo con el esfuerzo que hizo con dos hombres menos durante mucho tiempo del partido lograr un empate en un escenario complicado contra el rival de siempre. Así que bueno, simplemente lo disfruté y lo grité porque fue un estímulo más de hincha que de entrenador.